Así es, y estaba viendo en conferencia de prensa a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hablar de la gran tragedia del PRI, solo como ejemplo. En estos momentos no gobiernan a más del 4% o algo así del total del electorado en nuestro país. Y ha sido una debacle muy rápida, se ha venido muy rápido la derrota y el desmoronamiento del PRI. Por eso también llama la atención cómo se reagrupa la élite, la oligarquía, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante esta realidad que ya los rebasó y dirías tú en algún momento, Miguel, los tiene con el agua hasta el cuello. Y Aldito ha sido el mejor aliado de Morena. Está logrando la destrucción del PRI. O sea, mientras él logre colocarse como líder del Senado o de la fracción al menos de lo que quede del PRI en el Senado de la República, tenga afuero y eso le permita tener impunidad en los próximos sexenios, él ya cumplió. Es lo único que está buscando él. Que no vaya preso por toda la corrupción cometida en Campeche. Y estos desfalcos que nos hemos enterado por los audios de Laida Sansores. Pero tú decías de la Corte algo interesante, Isabel. Yo creo que la Corte no es una Corte politizada. Los partidos políticos no tienen injerencia en la Corte. ¿Crees? Fueron nombrados en su oportunidad por los presidentes en turno. Fueran panistas o periodistas, que son lo mismo. Ahora vemos que es lo mismo. La misma corrupción, los mismos abusos. No, la Corte, quien manda en la Corte son los empresarios. Que son los que siguen pagando grandes cantidades de dinero para torcer la justicia. No son los políticos, no son los partidos de oposición, Son los que finalmente fueron los que impusieron a estos ministros que hoy están en la Suprema Corte. Pero no mandan ellos. Quien manda en la Corte son los grandes corporativos, porque los asuntos que ahí se ventilan son de mucho, mucho dinero. Y entonces les interesa que los juicios que se llevan allí, las de toma de decisiones, pues se hagan favorables a todo este grupo opositor. Grupo opositor que, como vemos, si hay una extinción de los partidos políticos, llámese PAM, PRE y el ya inexistente PRD, pues entonces vemos a quién van a atender, a quién responden los ministros de la Corte. No a los partidos políticos, no a los líderes de los partidos que son una caricatura. Calito Moreno y este Marco Cortés. Son una caricatura ya. Ya en el PRD ni lo tomo en cuenta, pues. Son una caricatura ya. Realmente quien manda en la Corte son los grupos empresariales. Y qué interesante, ya que estamos hablando de estas cosas, también habría que entender la estrategia de la oposición con Xochitl Gálvez y Santiago Krill. Ya se registraron los dos como aspirantes. Y en algún momento han sido identificados como los elegidos por ese grupo de poder, de esa élite, de esa oligarquía. Primero, parecía que todo indicaba que Santiago Krill sería impuesto por esa élite. Y ahora Santiago Krill, lagrimeando, se registra y, bueno, no sé si sea porque se dio cuenta que ahora lo cambiaron por Xochitl Gálvez. O ambos van en una estrategia que todavía no alcanzo a descifrar rumbo al proceso de la oposición y definir al candidato o a la candidata para la elección presidencial de 2024, Nancy. Pues Santiago Krill es demasiado güerito para las aspiraciones ahora de la oposición, ¿no? Que es por lo menos generar, pues sí, mayores votos para no desaparecer primero como un objetivo fundamental. Y segundo, yo también creo que están buscando llegar a ciertos sectores sociales donde no hay mucha claridad, donde no están tan politizados. Tratar de mentir con esta idea de que Xochitl Gálvez viene del pueblo, es de abajo y además ha logrado salir adelante y además es buena ondita, es progre. Pero eso es lo interesante.